Hola gente, ¿cómo están? Me acabo de desayunar a las 9 y 20 de la noche. Una noticia puede ser muy mala para los mineros o puede ser no tan mala. Vamos a ver de qué se trata, cortito. Seguramente todos conocen sobre el EIP-1559, el cambio previsto para la red de Ethereum, en el que, en resumen, se empezaban a quemar, por así decirlo, parte de las comisiones de los mineros. Todo esto generó un revuelo en internet, y los mineros de la mano de referentes de la minería como Sonofatech y Red Panda Mining trataron de organizarse para minar todos en la misma pool, o directamente, como lo propuse yo, dejar de minar o ir a otra moneda por un periodo determinado. A todo esto, Vitalik Buterin, cofundador de Ethereum, decidió poner esta cara y tomar cartas en el asunto. ¿Cómo? Adelantando la unión que tenía prevista de Ethereum 2.0 para realizarse en el menor tiempo posible. Esto quiere decir que los mineros no solo podríamos perder el 30% de nuestro beneficio, sino que también podríamos perder completamente la capacidad de minar con GPU. Pero esto no termina acá. Hay una contrapropuesta que puede llegar a hacer cambiar de opinión a Vitalik. Se trata de Michael D. Carter, mejor conocido como Bitsbit Tripping. Lo que él propone en la EIP-3368 es cambiar la recompensa del bloque a los mineros a 3 Ethereum en vez de 2, y empezar así a disminuirlo durante 2 años hasta llegar a 1 Ethereum por bloque. Esto lo hace para disminuir el riesgo de una caída brusca de Hashrate, lo que podría hacer que se colapse la red de Ethereum. Bueno, me gustaría saber qué opinan acerca de esta nueva propuesta que tiene Bitsbit Tripping en los comentarios. No se olviden de suscribirse si les gusta. Me serviría mucho si lo hacen, ya que son mis primeros videos. Un saludo. Gracias. Un saludo. Bien.